¡Martín! ¡Son hermosas! ¡Qué lindas que son! ¿La viola se llama en esta? Son preciosas, me hacen juego. ¿Me perdonás? ¿Por qué me pide perdón a mí si fui yo la que estuve mal? No. Por sobreprotegerte, por... por no haber entendido. Por ser un pesado. Usted no es un pesado. Es la persona más dulce que yo conocí en mi vida. Y sé que usted me quiere cuidar. Como nunca nadie lo hizo antes. ¿Me vi a la tele? ¿Salí linda o cachetona como siempre? Saliste preciosa. Va a venir en la pelea. No me voy a separar nunca, nunca más en mi vida. Ni un segundo de tu lado, nena. ¿Qué pasó? Otro beso como ese y esta tarde pelea Magoya.